Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4, vamos a hablar del reino público de pruebas, vamos a hablar del pozo de los artífices El reino público de pruebas lo tenemos activo del 2 al 9 de abril, ya está funcionando Lo tenemos dentro del launcher, lo único que tendréis que hacer será veniros a la sección de Diablo 4 Y en vez de Diablo 4 seleccionar reino público de pruebas Esto es para PC Bien, por fin han metido las fallas superiores en Diablo 4 En principio son ilimitadas, son sin techo, las vamos a ver Y a partir de sigilos 46, lo que sería el equivalente si no me equivoco a nivel de bichos, no sé si es 95 o 100-101 Pero básicamente nos acaban de desbloquear las fallas superiores de Diablo 3 en Diablo 4 Hay rumores de que en lo profundo de la red de mazmorras que se entrecruzan, bla 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 Esto es un mapa normal y corriente como el que puede ser el de Gauntlet o como puede ser el mapa de Lord Thir Del avatar de Lord Thir, de hecho es muy parecido al avatar de Lord Thir, al matadero Consiste en un mapa donde creo que tienes 10 minutos, ahora lo veremos Matas a los bichos y cuando llenas la barra sale el boss, lo matas y fin No tiene recompensa especial durante la falla ni nada Esta es la zona donde se van a farmear los materiales para conseguir los mejores ítems del juego No los ítems en sí, sino los materiales que te permiten hacer el upgrade de tier 0 a tier 12 Y cada 4 tiers upgradea, con lo cual sí o sí o sí, si queréis conseguir un equipo más o menos bueno, tenéis que entrar De hecho tendréis que desbloquear dificultades altas porque hay, creo que son 6 tiers de ese material Y no te van a dar el tier alto en sigilo o en falla superior 1 Entonces, ingresas en nivel mundial 4, en tormento Recibes una misión prioritaria y completas una mamorra a nivel 46 Cuando has completado un sigilo 46, comienzas a recolectar una cosa que se llama las runesar Los fragmentos de runa Durante ciertas actividades como puede ser matar bosses, etc Tengo entendido que por ejemplo una de las cosas que te da runesar son los bosses En plan, mato a Grigore, runesar Mato a Duriel, runesar, etc Cuando consigues suficientes, te permite entrar en el obelisco No sé si son 4 o 5 las que sean, fragmentos Y entonces eso te permite abrir la puerta del obelisco El obelisco está, si no me equivoco, en la ciudad de Skosglen Entonces vas ahí, lo abres y activa el obelisco, te enviará de pit a la falla superior Tu objetivo será matar suficientes monstruos antes de que acabe el tiempo 10 minutos dura la falla superior En Diablo 3 serán 15, aquí son 10 La muerte de cada jugador, a diferencia de cuando estás en un sigilo o lo que sea Cuando tú mueres no pierdes portales Por ejemplo, tal y como se plantea ahora mismo en los sigilos Básicamente estás jugando a Poe Y tienes 4 resurrecciones, 4 portales Aquí no, aquí puedes morir todas las veces que te dé la gana Pero te van a quitar 30 segundos por cada vez que mueras La segunda muerte es 60, la tercera 90 Esa es la idea Entonces, claro, la puta es que te quiten un minuto y medio por muerte No puedes morir muchas veces Digamos que el límite de muertes es una cuestión de tiempo No es tanto una cuestión de que tengas o no tengas intentos Bien, aparte de eso Si matas suficientes monstruos, si llenas la barra, sale el boss El boss de arena Matar al jefe antes de que expire el tiempo te va a dar materiales ¿Qué te va a dar? Si te sobra mucho tiempo, te van a desbloquear un nivel adicional No sé si recordas que en Diablo 3, según el tiempo que te sobrara Te desbloqueaban un nivel superior, 2, 3, etc. Te desbloqueaban como varios niveles superiores Bueno, pues aquí para poder conseguir desbloquear el nivel superior Te tienen que sobrar al menos de 4 a 6 minutos Si te sobran más de 6 minutos Te van a desbloquear 2 niveles O sea, esto es el nivel Esto es el sistema de fallas superiores de Diablo 3 plano Luego de Pit Tiene muchos niveles Yo he llegado a ver una falla de estas de nivel 250 Evidentemente determinadas builds que son la hostia Que están totalmente fuera del... Totalmente rotas, desbalanceadas Bueno, pues aquí van a brillar Si el cronómetro de maestría expira Antes de que termines de atravesar el pozo Aún recibirás botín Vas a tener recompensa Pero no te van a dar el material de maestro Es decir Para lo que tú haces esto Aparte para pasártelo bien Sería para desbloquear el metacraft La posibilidad de upgradear materiales de nivel 0 a nivel 12 Ese material lo pierdes si no lo completas De Pit se puede emprender con grupos Se puede jugar en party Y el jugador que abrió De Pit Recibirá la mayor parte de los materiales Es decir El host va a recibir más materiales que el resto Solo el jugador que abrió De Pit Tiene la posibilidad de recibir los materiales utilizados Para invocar los ecos atormentados Y este sería la única... El único extra Que el host es el único que va a recibir ese extra Todos los demás Para que no se dé lo típico de Oye, estoy haciendo Pit 60 Si voy cómodo Veníos y pillad materiales No En teoría no Y ya está, no tiene más Son fallas superiores Tenemos 10 minutitos Si nos lo pasamos en 4 Nos desbloquean un nivel En menos de 4 nos desbloquean 2 Y vamos a sacar aquí los materiales Para hacer las mejoras de ítems Me parece muy guay Me parece que a nivel de... A ver, es la falla superior Que todos conocemos Pero al hacerla endless Al hacer un escalado y punto Te da la ventaja de que Podemos quemar aquí las horas que nos dé la gana Y entre comillas podemos medirnosla Que sonará muy mal Pero Diablo 4 es un juego O Diablo 3 Que atrae a mucha gente Con problemas de... De... Renombre Con problemas de aceptación Y esta es una cosa cojonada Para conseguir decir Mira, mira Lo he completado Así que en cierta medida No lo vamos a pasar muy bien Superando estas fallas Y... Y creo que está muy bien Desbloqueame el Paragon Infinito Y con ese El Paragon Infinito Creo que muy poquita gente Tendría pegas con el en-game de Diablo 4 También hay que decir Que esto viene acompañado De un nivel de Powercreep Acojonante Casi todo lo que han hecho En los juegos para nos Un nivel de Powercreep De poder Muy, muy, muy alto Y lo normal es que tengamos Niveles de falla De esto Una... Por ejemplo Un Pit 100 Sería equivalente A un Sigilo 150 Ahora mismo el juego No permite más de 100 Yo creo que vamos a ver 200 Vamos a ver niveles Muy altos No sé cuánto Van a balancear En base a este RPP Pero como la gente No lleve un poco de cuidado Esto se va a ir Totalmente de madre Vamos a ver números Muy 2 de madre Y nada más gente Espero que tengáis ganitas De jugarlo Yo tengo ganas de jugarlo Y... Y aprobarlo en el RPP Os traeré un vídeo al respecto Ahora cuando lo prueben en el RPP Un abrazo Y nos vemos